Quizás en otros brazos hay alivio, tal vez chiquitita dice Tal vez un día voy a arrancarte para siempre, tal vez me duerma y no vuelva a soñarte, quizás nunca Tal vez la soledad te borres de mi mente, tal vez todo este amor que aquí me dejas de repente Se me pierda, quizás en otros brazos hay alivio, tal vez Tal vez todo esto pase, pero hoy mi corazón te necesita tanto, tanto Se moriría si le faltas tú, tal vez todo esto pase, pero hoy mi corazón Si te ya no sabría latir, se moriría si le faltas tú, tal vez Corazón Y en esta parte cantamos todos juntos y se la saben, vamos a cantar en todos juntos Quizás en otros brazos Tal vez, tal vez, tal vez todo esto pase, pero hoy mi corazón te necesita tanto, tanto Se moriría si le faltas tú, tal vez todo esto pase, pero hoy mi corazón Si te ya no sabría latir, se moriría si le faltas tú, tal vez Es que no sabría latir, se moriría si le faltas tú, tal vez todo esto, 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 tal vez todo Eso ¡Gubia!